Porque el público lo pide y Ganadería San José lo complace. Se viene otro evento taurino, celebrando el Día de San Pedro, con una espectacular monta y corrida de toros, al único estilo que solo Ganadería San José te lo brinda. Este 30 de junio del año 2024, en Umuya, Comayagua. A partir de las 4 de la tarde, contaremos con toros y jinetes de fama nacional e internacional, como ser Marcos Hernández, el gitano, torrero cómico de la hermana República del Salvador, la carnecha, show de lazos del único campista de Honduras, Eric Trejo, animación del popular Sangre de Gallo y el Primo Beto, música de banda, la villeña, y como grupo especial y a petición del público se presenta el mejor mariachi de Honduras, Los Salcones de San Pedro Sula. Soy el jefe de jefes, señores. Te invita Cruz Martínez, Ganadería San José y la Municipalidad de Umuya, presidida por el señor alcalde Darlene Lara. Allá nos vemos pelao, puro fierro compa.